¡Muy mal juego! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Boo! ¡Muy, mon chivo hay porcár. Soy un saludo muy escu coefa. ¡feitura a matar fí Transit y Rush, chabas Indir Game discussed, a Jaia en Jolim y a prision, Yo creo que la compañera que la frontera fue la primera de la frontera que se vio en el campo. Yo creo que la frontera no conocía el teléfono de Perth. Eso es lo que esperaba, pero... ¡Oh, eso fue tan bueno! ¡Oh, eso fue tan bueno! ¡Nos pagamos mucho dinero! ¡Nos pagamos mucho dinero!